La fiscal Fabiola Wilches habló acerca del alto porcentaje de esclarecimiento y orden de captura de responsables de feminicidio en el Magdalena Medio en lo corrido del presente año. Dentro de esos casos, la fiscalía, todos ellos se encuentran esclarecidos. Desde ese siguiente se pudo establecer quién fue el actor o el perpetrador de este grave suceso atentado contra nuestras mujeres, en el cual además también se pudo establecer que existió un ciclo de violencia y se pudo establecer que estas mujeres fueron instrumentalizadas por esos actores. La fiscalía esclareció estos hechos, logró identificar quién fue el autor de los mismos, establecer el nexo causal entre el hecho y la persona y además la expedición de las órdenes de captura para que estas personas efectivamente fueran materializadas su captura y fueran cobijadas con una medida de aseguramiento. Joana Paola Chávez Guzmán, de 41 años de edad, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en el baúl de su carro, el cual se encontraba parqueado en su propia casa en Barranca Bermeja, el 21 de marzo. Su asesino se encuentra prófugo de la justicia. Paula Valentina Martínez Zapata, de 16 años de edad, quien fue asesinada por su pareja, en una discusión en la que en medio del forcejeo su agresor accionó un arma de fuego con la que le provocó la muerte en el municipio de Cimitarra. Su agresor fue capturado y judicializado y los hechos ocurrieron el 16 de julio. Urbana Pérez Sayas, de 34 años de edad, quien fue ingresada con varias heridas causadas por arma cortopunzante, la mayoría de ellas en la espalda, causadas por su pareja sentimental en el municipio de Cimití, el 14 de agosto. Su agresor fue capturado. O Mayra Quintero Contreras, de 54 años de edad, atacada brutalmente a golpes por su pareja sentimental, el 17 de octubre en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Duró 11 días en coma y finalmente falleció el pasado 31 de octubre. Su agresor fue capturado. Por otra parte, dos casos relevantes en Barranca Bermeja son el feminicidio de María Angélica Polanco, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como docente. Su cuerpo fue hallado en una cañada del Corregimiento El Llanito, en Barranca Bermeja. El cuerpo presentaba fracturas, sin embargo, medicina legal no reveló la causa de la muerte. Este hecho ocurrió el 17 de julio del año 2020 y su agresor aún sigue prófugo de la justicia. Se digne moreno de 39 años de edad, hallada en el río Magdalena a la altura del barrio Arenal, su madre asegura que su cuerpo fue hallado con signos de violencia sexual. Este hecho ocurrió el 6 de junio de 2020 y su agresor aún sigue prófugo de la justicia. Estos son solo algunos de los casos de feminicidio en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!